Peugeot Stellantis and You Vigo, tu concesionario Peugeot en Vigo. La mejor selección Peugeot para ti. Los tenemos todos. 208, 308, 2008, 3.8, 508, 5.008 y el Peugeot Richter con su estilo robusto y poderoso. Además toda la gama eléctrica e híbrida enchufable y el coche que estás buscando también. Y para el cuidado de tu vehículo, neumáticos, mantenimiento, mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas. Peugeot Stellantis and You Vigo en Avenida de Madrid 193. Inaga homologaciones y proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos. Y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues. Olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en Inaga.es ¿Alguna vez te has parado a pensar en los riesgos a los que estamos expuestos cada día? Accidentes y situaciones inesperadas, tanto en casa como en el trabajo, pueden perturbar tu tranquilidad y afectar a veces gravemente a tu economía. En Tempu Correduría de Seguros, una de las consultorías de riesgos líderes del sector, te asesoramos a ti, a tu familia o a tu empresa para que protejas tu patrimonio o tu fuente de ingresos frente a estos imprevistos y disfrutes de la tranquilidad que te mereces. Automóviles, hogar, salud, vida, decesos, industria, transporte de mercancías, accidentes, responsabilidad de directivos y altos cargos son solo algunos de los ramos a los que nos dedicamos. Nuestro equipo de profesionales te informará sobre los productos que más te convienen en función de los riesgos que quieras cubrir, desde un seguro para tu coche hasta el seguro de salud para tu familia. También disponemos de un departamento encargado de asesorarte sobre planes de pensiones o ahorro, que te ayudará a planificar tu jubilación y obtener una mayor rentabilidad a tu dinero. Además, trabajamos con las mejores compañías de seguros, tanto a nivel nacional como internacional, lo que nos permite garantizarte un servicio independiente y objetivo y ofrecerte opciones totalmente adaptadas a tus necesidades. Y si sufres un siniestro, estaremos a tu lado, realizando todas las gestiones para solucionarlo y, sobre todo, defendiendo tus intereses frente a las compañías de seguros, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Porque asegurar tu tranquilidad y la de los tuyos es nuestra razón de existencia. Y cómo lo hacemos, gracias a la formación y experiencia de un equipo de profesionales cualificado, objetivo y volcado en garantizarte el mejor servicio y la mejor protección. Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector y la fidelidad de nuestros clientes, después de tantos años a nuestro lado nos avala. Queremos ser tu correduría de confianza y que descubras las ventajas de disfrutar de un servicio personalizado, cercano y de calidad. ¿Te ayudamos? Tempu, correduría de seguros, patrocinador del Sacoveo 2021-2022. Nuevo Corando Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. Galiexpo es un salón de lo más variopinto, único en España, que combina las exhibiciones deportivas con una amplia muestra comercial que abarca casi cualquier disciplina del motor. Vehículos de competición, deportivos, superdeportivos, clásicos, 4x4, americanos, motos, motos eléctricas, slot, radiocontrol, quads o tuning, hacían disfrutar a los amantes de las dos o cuatro ruedas. Modelos, en muchos casos, difíciles de fotografiar fuera de este monográfico, como por ejemplo el Museo Exclusivo de Competición de Fórmula 1 y MotoGP, de la mano del Grupo Recalvi, que aprovechaba el salón para que el público asistente lo vieran exclusiva, ya que esta colección hasta ahora solo fue vista en el ámbito privado de la empresa. La decimoquinta edición de Galiexpo puede presumir de ser la más exitosa de toda la historia, con miles de personas abarrotando el recinto ferial de Vigo durante todo el fin de semana. Los espectáculos deportivos paralelos colgaban el cartel de completo en todos sus pases. Además, el concepto del salón cambiaba por completo en esta edición, donde se conjugaba perfectamente ocio y negocio. Ha subido el nivel, el formato es el mismo, lo único que estamos buscando es mejorar cada año. Y este año, gracias a los patrocinadores nuevos que se han sumado, sponsors y demás, y que hay ganas de salir a la calle, de hacer cosas nuevas, pues todo eso se ha juntado y ha hecho que este salón tuviera un antes y un después. El museo ha sido, o está siendo, vaya, la joya de la corona, porque claro, ver tres fórmulas ahí a tamaño real, 32 equipaciones de los 32 campeones de la Fórmula 1, de los campeones de toda la historia, con sus monos, con sus cascos, sus botas, sus guantes, los volantes, los neumáticos, es espectacular, espectacular. La verdad, como no se ha visto nunca en ningún sitio, bueno, la primera vez que se hace aquí a nivel un poco público, pues estamos muy felices de que Gali Expo hubiera sido, pues, el sitio, ¿no?, para poder realizar esta exposición. Que Vigo siga siendo un referente y que sea un referente a nivel ya internacional. Tenemos las instalaciones adecuadas, tenemos un recinto ferial que, con Concemar y Naval y han hecho que creciera, pues, los pabellones. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer un esfuerzo con los patrocinios, como en este caso vosotros, Concello de Vigo y demás, que puedan hacer que este evento siga creciendo y que podamos seguir como el único motor show que hay ahora mismo y ser el referente a nivel ya, pues, como tú bien dices, internacional. En familia, en un recinto ferial, pero con muchísimas actividades, atracciones. Entonces, quizás ahí es donde está la clave de Gali Expo, el mezclar el ocio y el negocio, ¿no? Entonces, el ocio lo queremos vincular, aparte de las personas más jóvenes, a la familia completa. Por eso, hacemos un esfuerzo a la hora de tener zonas expositivas y actividades y espectáculos, de que puedan venir desde los más pequeños hasta los más mayores. Sin duda, el grupo Salco apostaba en esta ocasión muy fuerte al convertirse en socio de Gali Expo, en donde, además, presentaba una patente mundial que va a revolucionar la seguridad en los neumáticos. El primer año como socio, he creído que realmente en la sociedad de Joaquín, en su proyecto, hemos hecho, creo que un cambio cuantitativo y cualitativo del salón, porque realmente creo que en Vigo existe mucha empresa de la automoción que podríamos, pues como veis, juntarlos y hacer un Gali Expo nuevo y mejor. Para daros un ejemplo, ayer, Grupo Salco ha hecho su convención con 300 empresas, 300 flotas de toda Galicia. Hemos juntado aproximadamente casi 500 personas, una empresa de Vigo, Grupo Salco, con un grupo reducido de ingenieros, pero ya vemos que muy buenos. Hemos podido presentar ayer a nuestros clientes, a las direcciones de cuatro multinacionales de las principales marcas mundiales de neumáticos, hemos presentado el dispositivo en el que puede llegar a darte los datos de la presión del neumático, de la temperatura del neumático y de la profundidad del neumático, dándote la pantalla del mismo vehículo para avisarte si tienes que cambiar el neumático o no. Desde una APP, una persona que lleve toda la gestión de una flota, el tener el control de la presión, de la temperatura y la profundidad del neumático, lo tiene todo de un neumático y será muchísimo más seguro ese camión y, digamos, la seguridad para el conductor. El neumático es lo que nos une el vehículo al asfalto. De ahí la seguridad que pueda llegar a dar este dispositivo es absolutamente al 100%. Hay unas cifras de accidentes por reventones de neumáticos por estar gastados y con este dispositivo se evitarán todo ese tipo de accidentes. La espectacular puesta en escena del grupo Recalvi no dejaba indiferente a nadie. Desde las unidades de los equipos de rally, el Recalvi Team, al museo de Fórmula 1 y MotoGP y, por supuesto, la empresa con unos datos prometedores y adaptándose a las nuevas tecnologías que llegan en movilidad sostenible. Un salón de motor como este, que yo creo que se tiene que centrar básicamente en motor, recordemos que nació de parte de accesorio, ¿no? Entonces, qué mejor sitio para realmente mostrar parte de empresa y parte de lo que es motor y competición nuestra, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechamos para lo que es grupo Recalvi y mostrar qué hacemos, qué tenemos y a dónde vamos y al mismo tiempo lo que estamos haciendo con el deporte, que lógicamente es lo que realmente impera aquí, ¿no? Esta semana tenemos el Princesa de Asturias, que es crítico. Si no ganamos vamos a tener muchas dificultades para poder revalidar el campeonato, con lo cual para nosotros es crítico. Tenemos este año algún problemita con el coche, Hyundai mejoró muchísimo, lógicamente con el nuevo, el Skoda no va a llegar posiblemente a ver si en el Rías tenemos suerte y los neumáticos están ahí muy justitos, la verdad. Llevo, yo creo que cerca de 15 años buscando prendas, ¿no? Y poco a poco ya hemos conseguido todo, prácticamente todo, y la idea es, o bien el Concello o la Junta, ¿no?, o realmente a quien le pueda interesar, que esto en algún sitio que ellos tengan disponible esté abierto para el público, totalmente gratuito, ¿no? Y nosotros lo vamos a poner a disposición de todo el mundo para que así sea, porque nosotros realmente entendemos de que, jolín, esta colección que yo creo que poquitas hay, ¿no?, porque al tener los 32 campeones del mundo, prendas, muchas originales, otras son réplicas, lógicamente, ¿no?, pues a la gente le gustaría poder tocarlo, palparlo, hacerse fotos, ¿no?, con esos mitos de la Fórmula 1 de tantos años. Y yo creo que tenemos que impulsar a Vigo, porque Vigo, para mí, yo creo que es la ciudad del deporte, del motor del norte de España, ya no digo de Galicia, ¿no? Entonces, si empresas tan importantes, identificadas también, en cierto modo, con la competición, pues nos volcamos un poquito más, yo creo que seguramente hay mucha gente, es que en Vigo tenemos lo que no tiene nadie, o sea, Manolo Ferreira, con un increíble abanico de vehículos, bueno, que no tiene absolutamente nadie, ¿no? Nosotros con esto, Tony, hay mucha gente más que tiene también vehículos, David de Rodosa, que tiene una colección estupenda de Renault, entonces yo creo que el sitio es idóneo aquí, yo creo que aquí, y el alcalde, que hemos estado el otro día hablando con él y está muy interesado, debería tener, no sé, un pabellón, por cierto, nos han ofrecido aquí en la feria dejar uno para todos estos temas, yo creo que debería haber una exposición permanente, que además sin ánimo de lucro, para que todo el mundo venga a Vigo y realmente, aparte de las luces, del buen tiempo, de las playas, tenga también un referente el automóvil, ¿no? Tenemos uno de los parques más viejos de Europa, entonces, ¿qué ocurre? Que se venden más recambios, lógicamente nuestra actividad principal es el recambio, con lo cual nos beneficia, pero la tendencia va a cambiar, que si vehículo eléctrico, se habla del hidrógeno, se habla de otros componentes, con lo cual nosotros también tenemos un futuro incierto, con lo cual tenemos que hablar siempre de un corto plazo, nunca de largo plazo, ¿no? Seguimos, llevamos ya 10-12 años con el tema de la electromovilidad, vamos a seguir apostando por ello, yo no sé si es el futuro o no, los indicios dicen que sí, en el 2035 no se van a fabricar vehículos de combustión, y nosotros vamos a seguir apostando ahí. Ahora, precisamente, se va a inaugurar una fábrica de baterías para recuperación de las baterías que traen los vehículos eléctricos para uso doméstico, es una alternativa de un fórum que salió de la Unión Europea, y creo que han sido tres fábricas en toda Europa que realmente se han implicado la Unión Europea en ayudar a que realmente se hagan, hemos sido privilegiados en uno de ellos, también España ha ayudado, el Ministerio de Industria también nos ha ayudado para eso. Yo, la verdad, el futuro es incierto, no sé si al final va a ser eléctrico o no, pero tenemos que estar preparados, lógicamente, ¿no? Porque parece ser que la combustión sí o sí se acaba. Este año, la verdad, que no se va a hacer el Castro, porque queremos dar un impulso grande al rally, vamos a llevarlo también una parte, la escudería hace un trabajo fantástico para la zona de nuevo de Mondarí, con tramos nuevos, porque queremos el año que viene sí o sí, ser supercer y tener opción de partecer también del RT del Europeo, ¿no? Entonces, tiene que dar un salto, porque el rally, hasta que desgraciadamente se dejó de hacer, estaba en la élite de España, era el segundo, primero, tercer rally cada año, y tiene que volver a serlo. No podemos seguir así. Y con todos estos cambios que se presentan en movilidad y un parque móvil en España con una antigüedad de casi 15 años, surgen soluciones también para temas de emisiones en los coches de más edad. Quizás un parche temporal, pero sin duda, una solución. Esto es una lavadora de filtros de partículas. Con esto, básicamente, gracias a un producto que traemos de Alemania, más la máquina, podemos recuperar el 100% de los filtros de partículas, o en su caso el 99,9%, evitando tener que cambiarlo por uno nuevo, o, en su caso, tener que vaciarlo y volver a reprogramar la centralita del coche. Gracias a esto, nosotros lo que hacemos es mantener siempre el estado original del vehículo, haciendo que las emisiones sean bajas, realmente, ayudando al medio ambiente, y aparte también ayudando al bolsillo, al no tener que reemplazar esa pieza por una nueva. Tenemos el tiempo del coche parado aproximadamente, el tiempo de desmontaje, más montaje, más dos horas de la limpieza, y el filtro de partículas en dos horas está limpio. Pero una limpieza de filtro de partículas anda más o menos ronda entre los 100 y los 260 euros. El coche, realmente, si tenemos 240.000 kilómetros, en él y tendríamos que empezar a sustituir piezas o cambiarlo, lo que hacemos es alargarle la vida. Desde Descarbonizate, recomendamos hacer una revisión del filtro de partículas cada 100-120.000 kilómetros, y, en su caso, si está muy obstruido, limpiarlo. Pero la nueva normalidad no para de reinventarse, y las motos eléctricas y los vehículos de movilidad personal son prueba de ello. En Moss hay una empresa que ya está suministrando vehículos de este tipo a toda España. Habíamos estado el año pasado en Galiexpo de Oporto, porque este año nos había celebrado en Vigo, y aprovechando Galiexpo de Vigo, hemos presentado los nuevos modelos de 125, de Maxi Scooter y de Motocross. Hemos vendido mucho, hemos tenido muy buenas ventas este año, sobre todo en tema de scooter eléctrica de 125. También hemos vendido mucho patinete. Patinetes prácticamente los hemos vendido todos, a raíz de la campaña de Navidad que hemos hecho del Súbelo Todo. Hemos liquidado todo el stock de patinetes, y estamos muy contentos, la verdad, con los resultados del 2022. La gente está comprando segura, está circulando, no tiene ningún problema. Ahora en Vigo, con la nueva normativa para ir por el carril bici, ha aumentado el tráfico de patinetes, además, en el carril bici, creo que en mil usuarios. Ahora para la Navidad, sí, esperamos que para octubre, mediados de octubre, principios de noviembre, nos llegue la Z20 de 125, la Pro, ya con 10.000 vatios, nueva motorización, en gris, azul y, bueno, en los cuatro colores que teníamos habitualmente. La Maxi Scooter nos va a venir otra más, seguramente. Bueno, sí, creemos que hay dos o tres modelos nuevos más nos van a venir. Es decir, posiblemente una nueva marca, fabricada en España al 100%, pero aún eso es secreto, aún de momento eso no te lo puedo adelantar. Hemos creado Autocaravanas Bosco, hace como aproximadamente unos seis meses, antes del verano, justo antes de la campaña del verano. Y la verdad es que hemos tenido muy buena recepción por parte de los clientes, ayer hemos tenido también muy buena acogida aquí en la feria, como no ha dejado de venir gente, ya hemos cerrado fechas para septiembre y para octubre de alquiler con gente que ha venido ayer y estamos muy contentos. Tenemos cuatro caravanas, cuatro unidades de caravana para alquilar y tenemos previsto adquirir más en el futuro, aunque también nos dedicamos a la venta, a la venta de segunda mano de autocaravanas, aparte del alquiler. Estamos en nuestras instalaciones de Mons, en Montefaquilla 33, en Airiders o en nuestra web www.airiders.es. Y cuando la movilidad se vuelve una aventura, es cuando nace el caravaning, un mercado emergente tanto en alquiler como en venta. Después de la pandemia se hizo más fuerte, el problema es que con el tema de los microchips y todo esto, la gente del vehículo nuevo, de autocaravana nueva, no tiene producto para vender, entonces se encareció muchísimo la de segunda mano. En los países donde las importamos, desde Italia, de Francia, de Holanda, de Alemania, un promedio de 4 o 5 o 6 mil euros por autocaravana, que esté en unas condiciones buenas para poder recorrerte Europa con ella, tienes que partir de 26 o 27 mil euros para arriba. De menos dinero no son autocaravanas fiables como para salir fuera a hacer un viaje largo. Ya con motores 2.3, 2.8, con 127 caballos. Ahora hay muchísima gente joven, familias con uno, dos, tres críos, que te vienen buscando autocaravanas de 5 o 6 plazas y viene a buscar una autocaravana lo más económica posible para empezar. Y ese es el cliente normal. Puede venir alguno que ya tenía autocaravana anteriormente, pero yo creo que el 95% son todos nuevos. Después el típico jubilado que se viene a comprar una autocaravana perfilada, pues para disfrutar de la vida ahora con la jubilación. Las cámaras no dejaban de retratar en esta edición la espectacular exposición de vehículos superdeportivos presentes en los stands de algunos concesionarios referentes en España. A ver, tenemos presencia fuera del concesionario porque reconozco que, aunque nuestra labor principal sea la compraventa de vehículos, somos unos verdaderos apasionados del sector automovilístico, tanto yo como todo mi capital humano que forma RS, desde el departamento de limpieza hasta el departamento de administración y financiero, todos nos desempeñamos un poquito con la labor automovilística, que yo creo que es un poquito el éxito para desarrollar la actividad con las ganas que nosotros le hacemos. En nuestro concesionario de 2.000 metros vas a encontrar entre 55 y 60 coches en stock. No quiere decir que cualquier entrada de cualquier posible comprador que no tengamos un coche disponible para él en estocaje, que le hagamos una solicitud a la carta. Es una solicitud donde el cliente nos dice todas las necesidades que busca para la compra de su nuevo coche y a raíz de eso nosotros enfocamos ya el tiro directamente con las características y el asesoramiento que nosotros le transmitimos a él. El ritmo de ventas que llevamos desde hace 11 años hemos tenido la gran suerte de que año a año lo hemos mejorado, a pesar de haber pasado por diferentes situaciones bastante críticas, sobre todo de hace 3-4 añitos para adelante, desde el confinamiento, huelgas de transporte, guerra de ver... etc. Reconozco que tuvimos la suerte de que el trabajo es bien hecho, pues al final tiene su recompensa y año a año no hemos echado nada en falta, sino que nuestro volumen, tanto de ventas como de facturación, ha ido mejorando e incrementándose. Entonces nosotros lo único que vamos a seguir haciendo es con las pilas cargadas, dando lo mejor de nosotros, igual que llevamos hecho desde nuestro minuto uno y sinceramente yo creo que el coche de alta y media gama se va a seguir moviendo. Seguramente a lo mejor no con tanta intensidad, pero seguramente no vamos a echar nada en falta. Por lo menos hasta el momento. Te hablo de la trayectoria. Quedó ahora en adelante. Yo creo que vamos a seguir ahí dando caña y con las pilas bien puestas. Y sobre todo, oye, nosotros aportamos muchísimo por el tipo de vehículo que podéis ver en nuestro stand, que es un poquito donde estamos ubicados. Y nuestra cartera de clientes está bastante fidelizada y yo creo que vamos a seguir dándolo todo. La parte de exposición del motor Sport y el mundo de los rallies, el pasado con la historia de coches míticos y el presente, se daban cita en la quince edición de Gali Expo. La filosofía era unir por una parte pilotos en activo, por los cuales el público puede interactuar, hacerse fotos, que le firmen autógrafos. Pilotos sobre todo locales, como Alberto Meira, como Jorge Pérez, como Pablo Pazó. Y bueno, pilotos de Galicia, como Miguel Miudo, Tino. Y después, por otra parte, combinamos eso con piezas, con coches que son exclusivos, sobre todo en el tema de rallies y que no vas a ver todos los días. Bueno, me estoy un poco centrando en esta zona, pero no hay que ir hablando en genérico del evento. Aquí estuvo ayer Coete Suárez, también firmando autógrafos, estuvo Óscar Palacio, estuvo Jorge Cajigao. Es decir, esa parte, un poco lo especial que tiene este año Gali Expo. Hay más pilotos que nunca, y más que nunca la gente va a poder estar con los pilotos. Después lo combinamos un poco con piezas exclusivas, pues como hablábamos antes, el Score Maxi, que perteneció a Daniel Alonso, del cual solo hay cuatro en el mundo, que fue un coche hecho en su día para hacerle frente al mítico 306 Maxi, Maxi Megane. Después está el Lotus Exige, que perteneció a Sergio Vallejo. Hay una serie de coches que al público, incluso que no es de rallies, le gusta ver. Y eso es un poquito lo que buscamos en Gali Expo, y en concreto en la zona de competición. Al niño le hace más ilusión que nadie ese póster, y le va a quedar ahí esa impronta, ese impacto, y seguramente va a ser lo que tire de él para que vaya a las cunetas. Es muy importante, y si no es aficionado, a un niño siempre le gusta una foto de un coche, y siempre le gusta ese momento, y es un regalo que tienen en Gali Expo. Son coches que son muy cotizados, y en concreto el Score está en Galicia, pero posiblemente si no hay un comprador aquí, pues irá fuera de Galicia. Y sí que en España hay una serie de coches, sobre todo coches que forman parte del Campeonato de España, de rallies, que forman parte de la cultura de los rallies en España, pues estoy de acuerdo contigo que es una pena que se vayan. Pues veíamos hace poco que se restauró uno de los porches de Benny Fernández, que va a quedarse en España, y eso es muy bonito, porque eso es inmortalizar la cultura de los rallies ya para siempre. Y por otra parte, pues hay otras piezas que no, que se van. Y yo, pues oye, si se marcha un grupo D con una decoración del Mundial, pues te queda pena. Pero a mí me queda particularmente más pena un coche que formó parte del panorama de los rallies y de la competición en España. La empresa y el ocio sin duda caminaron de la mano en esta edición de Galiespo Motor Show Grupo Salco con sello de Vigo. Así que no podía faltar una de las principales atracciones. Con más pilotos que nunca, ocho en esta ocasión y a mayores dos de reserva, volvía al Campeonato de Exhibición Internacional de Dricindor. Por todo un espectáculo de piruetas, derrapes y emoción para toda la familia. Y por si eso fuera poco, este décimo Motor Show contaba con una primicia a nivel nacional. El primer Dricindor de camión en España, de la mano de un especialista de camión, con una cabeza tractora de 16 toneladas y casi 500 caballos. Los amantes de las dos ruedas también disfrutaban del espectáculo Stunt, que no podía faltar. Ahora, con la persiana bajada, ya se está gestando lo que será la décimo sexta edición de Galiespo, pero eso tendrá que esperar todavía un año. Que no os lo cuenten. Esperamos veros aquí, en el 2023, Galiespo Motor Show. Toca poner fin al programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos ponemos a trabajar en el de la próxima semana. Ya sabéis, el motor no para de girar. Un saludo, nos vemos. Un saludo, nos vemos. Un saludo, nos vemos.